Tronex es una empresa 100% colombiana, productora, fabricante y distribuidora de pilas en Colombia. Y por supuesto, en la Feria FICE hizo presencia en el lanzamiento de Tronex Mobility. Pero que sea el ingeniero Jaime Moreno y Natalia Álvarez quien nos cuenten más sobre este nuevo proyecto. Tronex es una compañía de más de 30 años en el mercado, 100% colombiana, con cerca de 600 empleados en todo su grupo. Como fabricante y distribuidora de pilas en Colombia, certificada hasta 50.001, que se ha encargado en los últimos años de ser muy responsable en el tema ambiental. Tiene su propio sistema de reciclaje llamado Recopila. Y hoy en la Feria estamos lanzando el proyecto Tronex Mobility. Un proyecto que nació con el apoyo de Colciencias en un proyecto del montaje de la innovación en la compañía. Y que luego en el landing, inaugurando nuestras oficinas en el landing de Ruta N, surgió la idea de por qué nuestra compañía no se vinculaba a proyectos de movilidad sostenible, de carácter de movilidad eléctrica. Que en realidad era el futuro. Posterior a eso, con la Cámara de Comercio hicimos el Plan Mega y nos dimos que esa era la ruta a seguir. Y se lanza el proyecto Tronex Mobility. Tronex Mobility es un proyecto de tipo colaborativo, participativo, público-privado, que permite a las compañías vincularse abiertamente, cobija la competencia. Hoy se une a Tronex Mobility cerca de cuatro competidores que quieren ofrecer sus productos a través de las estaciones y la red que estamos creando, tanto en la red pública como en la red privada. Próximamente saldremos con estaciones en el metro de Medellín, vamos a tener cerca o tenemos un potencial de cerca de 106 estaciones y estamos prontos a cerrar acuerdos con diferentes entidades que quieren financiar la responsabilidad o el transporte sostenible. Tiene su plataforma tecnológica, todo el desarrollo que se ha hecho de Tronex Mobility ha sido con compañías antioqueñas y compañías colombianas. El ideal es que el reto sea Medellín y lograr exportar este proyecto aprendiendo de la topografía y lo difícil que es esta topografía para la movilidad sostenible y los retos de ciudad que nos generan. Ya hay interés en varios sectores, en varias regiones del país y por fuera que nos están pidiendo llevar el modelo, pero el aprendizaje lo queremos hacer primero en nuestra ciudad. ¡Gracias! 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 Mi nombre es Natalia Álvarez y manejo la línea de energías alternativas en Tronex. Para el proyecto Tronex Mobility tenemos algunos beneficios tanto para el usuario como para la compañía. Para el usuario están diferentes ganancias y beneficios como por ejemplo, a partir de los kilómetros recorridos que haga por utilizar los vehículos eléctricos obtendrán días libres o algunas otras bonificaciones que le definan la compañía. También podrán contar dentro del ecosistema de movilidad con parqueaderos, puntos de recarga y vehículos disponibles para transportarse hacia su trabajo o hacer diferentes actividades. Para la compañía también la red de Tronex Mobility tiene diferentes beneficios como por ejemplo, saber cuántos de sus flotas o de sus flotas o empleados de su empresa utilizan vehículos eléctricos, días compensatorios que estén dando por la ley ProVici, también saber cuánto CO2 se están dejando de emitir por usar vehículos eléctricos y no de combustión, entre otras variables que quieran monitorear ellos como compañía para el beneficio de planes de movilidad. Los invito para que nos sigan en nuestras redes sociales y en la página www.tronexmobility.com Allí encontrarán la información completa sobre el modelo Tronex Mobility.